Han pasado 6 años desde los sucesos de la primera película y Coranlight ya tiene 17 años. Coranlight y su familia siguen viviendo en el Palacio Rosa, junto a sus vecinos peculiares y junto a su ahora mejor amigo Wybie. Coranlight ha tratado de dejar todo atrás, todo lo que pasó en el otro mundo, todo lo que pasó con la otra madre, pero le resulta difícil ya que constantemente tiene pesadillas de ese horrible lugar. Ella trata de ignorar todas esas pesadillas y traumas del pasado, pero siempre vuelven a ella. ¿Acaso todo ha terminado? ¿Acaso la otra madre realmente ha sido derrotada? La bruja o la otra madre no se iban a derrotar tan fácilmente, así que esta vez estarán de regreso por venganza. Y vendrá en busca de Coranlight para destruir de una vez por todas su vida, su familia y a sus amigos. Lo único que necesita la otra madre es la llave para volver a abrir el portal y usar su magia negra para salir del otro mundo, por medio de sus secuaces, las ratas. Estas irán en busca de la llave para traérsela de vuelta a la bruja y así abrir la puerta y utilizar todo su poder para acabar con Coranlight. Empieza de nuevo la aventura en la que Coranlight tendrá que ir al inicio de todo, descubrir de dónde viene y cómo surgió la bruja, embarcándose en viajes en el tiempo, multiversos y descubriendo otras criaturas. Están listos para Coranlight 2, el regreso de la otra madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!